Bienvenidos a NTD en Español, soy Mayra Jaime y vayamos directo a nuestro resumen de hoy sábado 26 de noviembre. Donald Trump, Eduardo Bolsonaro y Lej Gualesa se dieron cita en la Ciudad de México para alertar sobre los avances del comunismo en el primer evento conservador del país. Un evento en Las Vegas reunió a republicanos que podrían postularse a la presidencia en 2024 y ¿qué dijeron los posibles candidatos? Entre los planes del Partido Republicano, además de investigar a la familia Biden, el líder de la Cámara de Representantes también se compromete a crear un comité para investigar diferentes áreas sobre China. Las cifras del aborto en todo el país bajaron tras la anulación de Roe vs Wade. Una experta analiza cómo esto está impactando a las mujeres. La coalición judía republicana celebró un evento en Las Vegas durante el fin de semana pasado. Los principales participantes fueron Mike Pompeo, Mike Pence, Nikki Haley y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, entre otros. Tenemos más información sobre lo que dijeron los posibles candidatos presidenciales. Pompeo, Pence, Haley y DeSantis son considerados por muchos como los candidatos presidenciales más probables en 2024. Mientras que algunos hablaron de los logros del Partido Republicano en Israel y Oriente Medio durante su mandato, otros mencionaron una futura candidatura a la Casa Blanca. Nikki Haley, ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, dijo que ahora que terminaron las elecciones de mitad de mandato, analizará seriamente la posibilidad de postularse. Dijo que ahora mismo la amenaza número uno para la seguridad nacional es China. Subrayó la importancia de mantener un ejército fuerte. China está más cerca que nunca de invadir Taiwán. Está construyendo un ejército que rivaliza con el nuestro. ¿Y quieren saber qué están haciendo nuestros militares? Clases sobre pronombres de género. Volvió a insinuar una candidatura presidencial al expresar su oposición a la idea de renovar el acuerdo nuclear con Irán. Si Biden consigue volver al acuerdo con Irán, les haré una promesa, lo he dicho antes. El próximo presidente lo romperá en su primer día en el cargo. El ex vicepresidente Mike Pence también condenó los intentos de la administración Biden de reanudar las negociaciones para un acuerdo nuclear con Irán. Si la administración Biden firma un nuevo acuerdo nuclear con los mafiosos de Terán, les prometo, el próximo presidente estadounidense será un republicano y el próximo presidente estadounidense romperá ese acuerdo el primer día. Pence culpó a la administración de Biden por el estado de la economía, la alta inflación y los precios de la gasolina, los índices de criminalidad y la crisis fronteriza. Cuestionó si estaban tratando intencionalmente de debilitar a Estados Unidos dentro y fuera del país. La debilidad despierta la maldad y la desastrosa retirada de Afganistán. La vuelta al apaciguamiento con Irán envió un mensaje de debilidad a todo el mundo. El exsecretario de Estado Mike Pompeo también subrayó la necesidad de un ejército fuerte. Nuestros adversarios se están observando. Puedo asegurarles que el ejército chino ahora mismo no está llevando a cabo un entrenamiento de diversidad, equidad e inclusión. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, animó a la multitud. Destacó sus logros como gobernador. Sugirió que Florida debería ser tomado como una guía en lo que respecta a la forma en que se llevan a cabo las elecciones y para hacer frente a los mandatos de las vacunas. DeSantis dijo que el estado de Florida eligió la libertad sobre el fachismo. Prohibimos los pasaportes de vacunas en el estado de Florida. Nos negamos a que alguien perdiera su trabajo por la decisión de vacunarse contra el COVID-19 y aprobamos una legislación para protegerlos. Y también prohibimos cualquier mandato de inyecciones de COVID a los niños de edad escolar. Esa es una decisión de los padres. El expresidente Trump también habló, pero no asistió en persona. Apareció a través de una videollamada y mostró sus logros como presidente, como la retirada del acuerdo nuclear con Irán, el traslado de la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén y la retirada de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en señal de protesta. En la actualidad, algunos de los peores violadores de los derechos humanos del mundo forman parte del Consejo, como Cuba, China, Somalia y Venezuela. Además de iniciar investigaciones sobre la administración de Biden y de Hunter Biden, ¿en qué otros asuntos se centrará el partido republicano? Melina Weisskapp, de NTD, nos tiene más detalles. Melina, el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, reveló durante el fin de semana más sobre las principales prioridades que abordará en el próximo Congreso. Dime, por favor, ¿qué es lo que dijo? Así es. Una de estas prioridades sería la creación de un comité sobre China. McCarthy dijo que el objetivo sería investigar muchas áreas del régimen chino. Una de ellas son sus esfuerzos para robar la propiedad intelectual. Esto ha sucedido durante más de dos décadas y los expertos estiman que le cuesta a Estados Unidos entre 200 y 600 mil millones de dólares en promedio cada año. Además de esto, el Comité Especial sobre China se encargaría de investigar los orígenes de la pandemia del COVID-19. Los republicanos ya tienen un subcomité especial sobre esto, así que este sería un comité más amplio centrado en el asunto. Y además de esto, McCarthy promete cerrar las comisarias de China que están aquí en los Estados Unidos, de las que tanto oímos hablar recientemente. Y China es un área donde ambos partidos se unen. Podríamos ver un fuerte trabajo bipartidista en esta área. Al menos en la superficie, tanto los demócratas como los republicanos se manifestaron sobre la necesidad de que Estados Unidos se enfrente a la amenaza china. Pero mientras esta área podría ser bipartidista, otra no lo será. Se trata de los esfuerzos de McCarthy para expulsar a tres demócratas de los comités. Uno de ellos es la congresista Aylan Homar, sobre la que Kevin McCarthy hizo algunos comentarios este fin de semana. Recuerdo lo que dijo sobre Israel. Recuerdo lo que dijo sobre esa relación. Lo recuerdo tanto que prometí el año pasado que, como representante, ella no estará más en los asuntos exteriores. McCarthy acusa a Omar de hacer repetidos comentarios antisemitas. Omar respondió hoy diciendo que se trata de una amenaza de carácter racial. Los otros dos demócratas a los que McCarthy espera destituir de sus comités son Eric Slowle y Adam Schiff. Como sabemos, Adam Schiff fue uno de los principales gestores del impeachment del ex presidente Trump durante las audiencias. Y Slowle estuvo durante los últimos dos años bajo la lupa por sus presuntas conexiones con un espía chino con el que un miembro del personal dijo que Slowle no había tenido ningún contacto durante años. Es importante tener en cuenta que McCarthy no puede destituir por sí solo a estos demócratas de los comités. Para ello necesita una mayoría simple de votos. Del mismo modo, McCarthy necesita una mayoría simple de votos para tomar el mando de la presidencia. Y esta es la razón por la que Adam Schiff dijo que McCarthy hizo estos anuncios en este momento, diciendo que tiene como objetivo eliminar a estos demócratas de sus comités. Schiff dijo que cree que este es un método que McCarthy utiliza para reforzar más del apoyo republicano porque los republicanos en este momento están sentados en 219 escaños en la Cámara, que es un margen muy estrecho. McCarthy necesita 218 votos para ganar la presidencia y ahora mismo no tiene ese 100% de apoyo. Mayra, volvemos contigo. El rapero y diseñador de moda Jay, también conocido como Kanye West, dice que visitó al expresidente Trump en su complejo de Mar-a-Lago. Sin embargo, la reunión, al parecer, tuvo algunos percances. Kanye West, quien anunció su candidatura presidencial el domingo, publicó un video en Twitter en el que habla sobre su visita al complejo Mar-a-Lago del expresidente Trump. El rapero, quien se cambió legalmente el nombre a Jay, dice que le pidió a Trump que fuera su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales del 2024 y que la petición aparentemente tomó a Trump desprevenido. Jay alega en el video que la reunión dio un giro cuando le dijo a Trump que le exigirá al expresidente que sostenga todas sus políticas directamente con la Biblia. Cuando Trump básicamente empezó a gritarme, diciéndome que iba a perder, ¿alguna vez le ha funcionado eso a alguien en la historia? Oye Trump, para, estás hablando con Ye. En el video, Jay también mencionó a las personas encarceladas por participar en el 6 de enero. Mi pregunta sería, ¿por qué cuando tuviste la oportunidad, no liberaste a los del 6 de enero? Jay dice que llevó a la cena a Nick Fuentes, un polémico comentarista político. Un reportero de Axios dice que Trump presuntamente comentó en la noticia diciendo, Kanye West tenía muchas ganas de visitar Mar-a-Lago. Nuestra cena estaba pensada para que fuéramos solo Kanye y yo, pero llegó con un invitado al que nunca había conocido y del que no sabía nada. Fue el hecho de que llegara con inteligencia, así que Trump está realmente impresionado con Nick Fuentes. En TD no puede verificar de forma independiente si las alegaciones hechas por Jay son ciertas. Nos pusimos en contacto con la persona encargada de medios de Trump, pero no recibimos respuesta antes de la emisión. Diversas personalidades conservadoras de Estados Unidos e Iberoamérica se reunieron este fin de semana para la primera Conferencia de Acción Política Conservadora en México. La Conferencia de Acción Política Conservadora celebró su primera edición en México el pasado viernes y sábado. Esta es la primera vez que el evento conservador más importante del mundo llega a un país hispano. La conferencia reunió a conservadores de Estados Unidos y Latinoamérica con el eslogan Defendiendo la Libertad en las Américas. Uno de los oradores fue el expresidente Donald Trump, quien instó a los conservadores de todo el hemisferio a unirse. Para defender a Dios, la familia y la patria, debemos asegurar nuestras fronteras y desmantelar los carteles criminales que ejercen la violencia sobre nuestros pueblos. Debemos detener el avance del socialismo y simplemente no permitirle que continúe arrasando con la región o nuestra tierra. El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro dijo que podían aprender de sus enemigos, ya que el comunismo se reinventó en el foro de Sao Paulo tras la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética. Nosotros no tenemos esperanza de que un día las cosas se van a cambiar y vamos a tener políticos que realmente representan la voluntad de popular. Otro de los ponentes de la conferencia fue el expresidente de Polonia, Lech Walesa, quien terminó con el comunismo en su país y ayudó a construir la democracia en Europa del Este. El exmandatario dijo que es momento que las nuevas generaciones contrarresten el comunismo. Mi generación lleva sobre su espalda el peso de las guerras, de las revoluciones, de traiciones, de robos, de injusticias. Por eso, a los jóvenes que no tienen ese peso sobre su espalda, que lo hagan. Y el presidente de la American Conservative Union, Matt Schlapp, advirtió sobre el avance del comunismo en Estados Unidos y Latinoamérica. Esto es algo muy aterrador que está sucediendo en toda América Latina, en toda América, porque el comunismo está haciendo una verdadera jugada dentro de los Estados Unidos de América. Así que el comunismo es una amenaza muy grande y, por supuesto, China es la amenaza número uno que tenemos en el mundo. Entre otros conservadores que participaron estuvieron el senador estadounidense Ted Cruz, el estratega político Steve Bannon, el candidato presidencial de Argentina Javier Miley y el activista mexicano y organizador del evento Eduardo Berástegui. Ahora vamos a un breve corte y regresándole tendremos información sobre los recientes datos que muestran la disminución en los números de aborto después de la anulación Roe vs. Wade. Regresamos. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en la vida. Shen Yun. Cada año un espectáculo completamente nuevo. Creo que informarse de verdad es más que sólo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no sólo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19 y 30, hora del Ésta. Hubo mucha expectativa del voto latino para las elecciones intermedias. Sin embargo, no se dio la esperada ola roja. Líderes hispanos hablaron con Entity sobre el resultado general de los comicios en Estados Unidos y cuál fue el rol de los votantes latinos en estas elecciones. Veamos. Líderes hispanos analizaron los resultados del voto latino en las pasadas elecciones intermedias que le dieron el control de la Cámara de Representantes a los republicanos y una importante victoria para el gobernador Ron DeSantis en Florida. La ex asesora de la administración Trump, Mercedes Schlapp, explicó por qué el condado de Miami-Dade dejó de ser un vacío demócrata con una población mayoritariamente hispana. Muchos de los latinos que votaron en estas elecciones apoyaron a Ron DeSantis y a los republicanos. ¿Por qué? Porque ellos se ven como los demócratas los abandonaron. Los demócratas están empujando una agenda radical si tiene que ver con la ideología de género o por ejemplo tratar de indoctrinar a nuestros niños en lo que es que el comunismo y el socialismo está aceptable. Schlapp también señaló que cada vez más hispanos se están pasando al lado republicano por los mensajes que este partido representa. Yo creo que ahí es donde has visto a los latinos diciendo que lo que queremos es alguien, es un partido que representa y proteja nuestras libertades y también asegurar que puede crecer esta economía para que nuestras familias tengan mejores oportunidades. Para la analista legal de Voz Media, María Herrera Mellado, la razón por la que la esperada ola roja no llegó a todo Estados Unidos es porque la ciudadanía americana aún no es consciente de las amenazas que enfrenta la nación. Pero hay que trabajar más con la comunidad hispana, no en el sur de la Florida, en otros estados para que entiendan que lo que está en juego es la familia, la vida y la libertad. Pero hay muchas personas que no ven de frente los efectos devastadores de la inmigración ilegal en cuanto a una amenaza a la seguridad nacional. Entonces yo creo que han sido muy hábiles, han sido muy hábiles en tratar el tema de los falsos derechos de la mujer como el tema fundamental y nos han ganado la batalla. Y el excomisionado de la Iniciativa de la Prosperidad Hispana bajo la administración Trump, Jesús Márquez, explicó por qué algunos candidatos republicanos latinos en Texas como Mayra Flores y Casey García no lograron cambiar sus escaños de azul a rojo. El problema es que en esos escaños el impacto de la maquinaria de la izquierda, de los demócratas, es muy grande. Ellos tienen dominado en esos distritos la maquinaria de ir a tocar puertas, todo lo que es la maquinaria de hacer campaña más efectiva la tienen los demócratas en esos distritos. Entonces eso fue lo que pasó. Pero sin embargo se avanzó, te repito, si vemos el porcentaje de latinos que votaron por los republicanos aún en esos distritos fue mayor. Márquez también señaló que tras las elecciones intermedias, los principales intereses del votante latino conservador son la inflación y la lucha contra el adoctrinamiento de los niños en las escuelas. Han pasado cinco meses desde que anularon Roe vs. Wade. ¿Cuál es el efecto hasta ahora? NTD habló con una investigadora aprovida tras un informe que muestra el número de abortos realizados luego de la anulación del caso Roe. Los datos de aborto en todo el país disminuyeron en cerca de 10.000 en los primeros dos meses después de la anulación de Roe vs. Wade. Así lo indica un proyecto denominado Week Count de la Sociedad de Planificación Familiar. El proyecto recopiló datos de clínicas de aborto, hospitales, entre otros. El proyecto encontró que en los estados con prohibiciones y restricciones, los abortos disminuyeron en 22.000. Y en los estados donde el aborto seguía siendo legal, la cifra de abortos aumentó en 12.000, lo cual llevó a una disminución general de 10.000 abortos. NTD no puede verificar estas cifras de forma independiente. Los activistas pro-aborto dicen que la tendencia es alarmante y que las mujeres están en riesgo, pero una investigadora pro-vida afirma que las cifras son una señal positiva. Esto es muy alentador porque muestra que las leyes estatales pro-vida están salvando vidas y que estamos teniendo un impacto luego de la decisión de Dobbs. Tessa Longbones es investigadora asociada del Instituto Charlotte Laussure. Dijo que el acceso a los abortos realmente no empodera a las mujeres, citando estudios publicados en la Biblioteca Nacional de Medicina que encontraron que los abortos pueden ser perjudiciales para la salud física y mental. Tener múltiples abortos puede ocasionar problemas en futuros embarazos para las mujeres, como una baja de natalidad, nacimiento prematuro, una salud mental deficiente, incluso un gran riesgo de muerte prematura. Por lo tanto, el aborto no está empoderando a las mujeres o ayudándolas a tomar el control de sus vidas. De hecho, es todo lo contrario. Añadió que, según las investigaciones realizadas por su equipo, las mujeres que abortan una vez suelen seguir abortando después, lo cual las expone a un riesgo aún mayor de sufrir efectos adversos. Los críticos de la sentencia de la Corte Suprema dicen que la vida es ahora más difícil para las mujeres embarazadas, pero Long Bones dice que el Movimiento Pro Vida está ayudando a dar a las mujeres los recursos que necesitan. El Movimiento Pro Vida ha unido a mujeres y familias por casi 50 años en casi 3.000 centros de embarazo en todo el país. Estados como Texas, con su programa de 100.000 millones de dólares para alternativas al aborto, dan a las mujeres y a las familias el apoyo que realmente necesitan. A pesar de tener un superávit presupuestario récord de 98.000 millones de dólares este año, California avanza al 2023-2024 con un déficit presupuestario proyectado de 25.000 millones de dólares o peor. Según un reporte de la Oficina del Analista Legislativo, o LAO por sus siglas en inglés, la reducción de ingresos fiscales conducirá al déficit. La LAO dijo el miércoles, El problema presupuestario se atribuye principalmente a las estimaciones más bajas de ingresos, que son menores a las proyecciones de la ley presupuestaria de 2021-2022 a 2023-2024, en 41.000 millones de dólares. California está perdiendo miles de millones de dólares en impuestos sobre la renta a medida que las personas con mayores ingresos abandonan el Estado. La industria tecnológica, que alguna vez estuvo en auge, se enfrenta a despidos y paros en la contratación, mientras que las grandes corporaciones se han ido del Estado. La alta inflación, el aumento de las tasas de interés y el temor a una recesión también podrían afectar a la economía del Estado. Pero el déficit estimado de 25.000 millones de dólares es técnicamente optimista. El análisis de la LAO no tuvo en cuenta la inflación y la recesión. Ellos dijeron, si bien nuestras estimaciones de ingresos más bajos incorporan el riesgo de una recesión, no reflejan un escenario de recesión. Según los análisis, una recesión podría dejar los ingresos del Estado, cita, entre 30.000 y 50.000 millones de dólares por debajo. La LAO advirtió a la próxima legislación que se prepare para problemas presupuestarios que podrían ser el doble de sus perspectivas actuales. Y en una sorprendente serie de eventos, la marca de ropa Valenciaga publicó unas disculpas luego de ser acusada de sexualizar a niños en una reciente campaña publicitaria. Y algo incluso más sorprendente fue el rastro de insinuaciones similares en publicidad pasada de la marca. La publicidad de Valenciaga para la temporada Primavera-Verano 2023 muestra a dos niñas sosteniendo osos de peluche, vestidos, con lo que parecen ser accesorios adomasoquistas. Nosotros difuminamos las fotos, pero los anuncios no. Otro de los anuncios muestra documentos judiciales sobre la legalización del abuso sexual infantil virtual. Valenciaga se pronunció el martes pidiendo disculpas por mostrar documentos inquietantes en su campaña. La marca dijo que tomará acciones legales y que eliminará los anuncios de todas sus plataformas. También borró todos sus posteos en Instagram. La crítica contra Valenciaga ha sido muy fuerte. Los cibernautas dijeron que no se deberían aceptar sus disculpas y que se siga alzando la voz cuando se vea una maldad como esta. El youtuber Anton Daniels dijo Y en Twitter, el grupo gays contra los groomers añadió Enseña el contenido del libro con niños desnudos y dice que las imágenes son tan perturbadoras que Google no las puede mostrar y hay insinuaciones en otras campañas publicitarias de Valenciaga. Incluido un certificado con el nombre de un hombre acusado de abusar sexualmente de su nieta cuando tenía cuatro años. Tom Fitton de Judicial Watch preguntó ¿Habrá investigaciones penales federales y estatales? Y el Instagram de Meta ha explicado por qué permitió estos anuncios en su plataforma. Nos comunicamos con Instagram para solicitar comentarios, pero aún no hemos recibido respuesta. Y Candence Owens cuestionó si Valenciaga solo pedirá disculpas o enfrentará otras consecuencias. Otros dicen que Valenciaga está bastante cancelado y que no importa qué explicación den, no se deben meter con los niños. Ahora vamos a un breve corte y si aún no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal de NTD en Español, active la campanita para recibir las notificaciones y les invito a ingresar a es.thepochtimes.com en donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Ya regresamos. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. ¿Pero qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en Español de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del Este. Saludos desde en primera plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en Español de lunes a sábado a las 10 y media de la noche, hora del Este. Te esperamos. Hasta pronto. El régimen chino está acercándose cada vez más a El Salvador con los planes de firmar un tratado de libre comercio y posiblemente comprar la deuda externa del país centroamericano. Hablamos con un diputado salvadoreño quien nos explica las razones detrás del acercamiento de Beijing. A inicios de noviembre, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, dijo que Beijing ofreció al país comprar su deuda externa en bonos, mientras que el presidente salvadoreño Nayib Bukele informó que firmarán un tratado de libre comercio con el Partido Comunista Chino. El diputado salvadoreño del Partido Arena, Ricardo Godoy, explicó cuáles son los propósitos del acercamiento entre el régimen chino y El Salvador. Ellos no colaboran solo por colaborar, ellos tienen un interés que es muy genuino, que es el de expandirse por el mundo, siempre enfocados en su afronta directa con los Estados Unidos. China no regala nunca el dinero, China siempre pide algo a cambio y ha atacado soberanías de muchos países en el mundo que han caído en ese juego. Un tratado de libre comercio no se oye mal, pero cuando te detenés a ver los datos de lo que podría acontecer después de ese hecho en El Salvador, en este momento El Salvador no tiene la mayor oportunidad de exportar nada o casi nada hacia China. Godoy también señaló que las relaciones económicas de El Salvador con China empezaron a comienzos de los 2000 y que en ese momento el país centroamericano exportaba más de lo que exportaba ahora con la cercanía que tiene con el régimen chino. Tratando de hacer un análisis en base a los datos, que es más una agenda que puede estar siendo platicada, pactada entre el gobierno salvadoreño y el gobierno chino, únicamente con ese fin expansionista del gobierno chino. El gobierno chino no le interesa que los países sean totalmente democráticos, que respeten las constituciones políticas de cada país. A China no le importa que se violen derechos humanos, a China no le importa que no se respeten las cartas magnas de nuestros países, a China no le importa que el Estado de Derecho se respete en nuestros países para ellos poder dar su dinero. El diputado salvadoreño también advirtió que este acercamiento cada vez mayor entre El Salvador y Beijing representa un peligro para los salvadoreños que viven en Estados Unidos y que un tercio de su población actual vive en Norteamérica. El que el gobierno de El Salvador en este momento se acerque cada vez más a China pone en un total y rotundo riesgo a los salvadoreños que viven en Estados Unidos. Cuando la economía familiar, estoy hablando a ese nivel, la economía familiar de los salvadoreños depende de las remesas que los salvadoreños en Estados Unidos envían mes a mes a El Salvador. El último año hemos visto como más de 7 mil millones de dólares han llegado a El Salvador en concepto de remesas de los Estados Unidos, de nuestros hermanos salvadoreños en el país de Norteamérica. Ese es un verdadero peligro, es poner en riesgo la estabilidad, no solo el estatus migratorio de nuestros hermanos en El Salvador, sino también que pendemos en este momento de las remesas que ellos nos envían en Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los principales socios políticos y económicos de El Salvador con más de 1.3 millones de salvadoreños que viven en el país norteamericano, mientras que el régimen chino ha estrechado sus relaciones con El Salvador tras el rompimiento de las relaciones diplomáticas del país con Taiwán. El premio Nobel de la Paz, Lech Fawesa, una reconocida figura que ayudó a construir la democracia en Polonia y Europa del Este, habló con NTD sobre por qué considera que no ha terminado su misión. También compartió cuál es la parte que considera más difícil de vivir bajo el sistema comunista. Es un placer tenerlo el día de hoy. Mr. Waleza, como expresidente de Polonia, usted terminó con el comunismo. Sin embargo, usted dijo en esta conferencia que no terminó su misión. ¿Cuál es esa misión que usted no terminó? Yo destruí, derrumbé un sistema malo, un orden malo del mundo para construir algo nuevo en su lugar. Pero ese nuevo orden lo quiero construir con México y otros países. Por eso, tenemos que discutir y debatir cuál debe ser ese orden nuevo del mundo. Entonces, hubiera podido luchar incluso solo, pero para construir necesito a los demás. Por eso, no he logrado cumplir con todo lo que anticipaba, porque estoy esperando a que me ayuden. ¿Cuál es la nueva misión para las generaciones jóvenes? Estamos empezando esta época de debate sobre la forma de este nuevo mundo, del nuevo México, del mundo global y debatir es el reto de los jóvenes. Mi generación lleva sobre su espalda el peso de las guerras, de las revoluciones, de traiciones, de robos, de injusticias. Por eso, a los jóvenes que no tienen ese peso sobre su espalda, que lo hagan. ¿Cuál es la parte más difícil de vivir bajo el comunismo? Lo más difícil es que siempre proclama unos ideales maravillosos de justicia. De todo eso, los lemas los tiene magníficos, pero nunca cumple con sus promesas. Y lo que es comunismo de verdad se puede ver hoy en día en la guerra que Rusia está luchando contra Ucrania. Y a los jóvenes, el comunismo como tal puede gustarles. A mí también, en teoría, me gustan los lemas del comunismo. Pero puesto que yo he vivido bajo el comunismo, yo sé que nunca cumple con sus promesas, que no es factible, que no se puede implementar. Recuerden esto. ¿Le gustaría agregar algo más? Estoy muy a favor de este tipo de eventos porque provee la plataforma para debatir las cosas y llegar a unos acuerdos y entendimiento. Porque afrontamos muchos retos. Todos tenemos que redefinir casi todo. Hoy en día, la izquierda es más derechista que la derecha y al revés. Entonces, hay que redefinirlo. Mr. Gualesa, es un placer que nos haya acompañado el día de hoy en NTD. Ahora vamos con información siempre actual sobre China con Julián Bertone. Adelante, Julián. Estallaron enfrentamientos en la mayor fábrica de ensamblaje de iPhone del mundo. Los trabajadores chinos se enfrentaron a la policía. Videos muestran gases lacrimógenos, vallas destruidas y ventanas rotas. China borró de internet todo lo relacionado con lo ocurrido, pero algunas escenas alcanzaron la internet del mundo libre. Miremos qué está ocurriendo. Estalló una violenta protesta en la mayor fábrica de iPhone del mundo en China. Trabajadores lanzaron vallas contra las autoridades vestidas con trajes protectores. Un frente de policía se retrocede ante una lluvia de escombros. Un video que circula por internet dice que la policía utilizó gas lacrimógeno y que los trabajadores se defendieron. En otro clip se oye a un hombre gritar. La policía está golpeando a la gente. El enfrentamiento se produjo en una fábrica de Foxconn, el mayor fabricante de iPhone de Apple. Se espera que esta fábrica de la provincia china de Shenzhou produzca más del 80% de los últimos modelos del iPhone. Pero la política china de cero COVID-19 se interpone en el plan de Apple. El mes pasado la compañía dijo que los envíos de los modelos de gama alta del iPhone podrían retrasarse. Fue después de que los cierres impuestos por el Partido Comunista Chino o PSC afectaran a la fábrica. Muchos trabajadores huyeron del edificio en medio de las estrictas políticas de cierre de las autoridades locales. Funcionarios se trataron de reclutar a trabajadores para ayudar a reanudar la producción. Pero informes dicen que se fue acumulando resentimiento entre los trabajadores por el salario y las condiciones sanitarias. Videos muestran a grandes multitudes de empleados gritando abajo Foxconn. Un hombre intentó romper la ventana de una cabina de pruebas de COVID-19 en la fábrica. Los videos relacionados con esta protesta fueron borrados de la Internet china. En un comunicado Foxconn dijo que la violencia estalló en su fábrica de Shenzhou. Y que se comunicaría con sus trabajadores y con las autoridades locales para evitar que se produzcan incidentes similares en el futuro. La prensa china afirma que a los nuevos trabajadores que decidan abandonar la fábrica de Shenzhou, Foxconn les pagará más de mil dólares en concepto de subsidios. Los principales republicanos de la Cámara de Representantes tienen en su punto de mira a TikTok. Se debe a la sospecha de que la popular aplicación de redes sociales podría haber engañado al Congreso sobre la cantidad de datos de los usuarios que comparte con China. Los congresistas del Partido Republicano, Kathy McMorris Rodgers y James Comer, escribieron el martes al director general de la empresa, diciendo que parte de la información que TikTok proporcionó durante la sesión informativa del personal parece ser falsa o engañosa. La carta citaba la afirmación de la aplicación de que no rastrea las ubicaciones de los usuarios en Estados Unidos. Los legisladores también pidieron a TikTok que proporcionara a borradores de cualquier proyecto de acuerdo con la administración Biden, que permitiera a la aplicación permanecer activa en Estados Unidos. TikTok no respondió a una solicitud de comentarios. El propietario de TikTok, la empresa ByteDance, tiene su sede en China. Según la legislación china, las empresas nacionales deben entregar todos los datos al Partido Comunista Chinos y las autoridades lo solicitan. Esto despierta la preocupación de que los datos de los usuarios estadounidenses caigan en manos del PSC. Los republicanos tomarán el control de la Cámara de Representantes en enero tras la victoria en las elecciones de mitad de mandato. La carta podría ser una señal del duro escrutinio que planean aplicar a las empresas chinas. Estados Unidos es uno de los países que se oponen a la aplicación. Otro es la India, cuyo gobierno prohibió TikTok en junio de 2020. Y esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes.